Hola, muy buenos días amigos, sean bienvenidos a este su canal, Patria247, yo soy Mike Valencia y les quiero invitar a suscribirse en el canal y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nada que les vamos a estar informando. Y pues amigos, vamos pasando de lleno con la información del día de hoy y resulta ser que en la mañanera del día de hoy se prendió el cerro. Ahora sí, la verdad es que se están echando en contra del presidente y el presidente no se está dejando. ¿De qué estoy hablando? Pues resulta ser que el presidente nuevamente, pues en la mañanera, pues informó y acusó a uno de los candidatos de estar realizando compra de votos. ¿A qué me refiero? Pues nuevamente habló acerca de Adrián de la Garza. Recordemos que también el día de ayer el presidente ya había informado, ya había dicho que había algo turbo con este candidato y que en realidad algo no estaba sucediendo bien. Y pues con justa razón él dice, ¿por qué me voy a quedar callado? ¿Por qué me tengo que quedar callado cuando es evidente que se está haciendo una compra de votos? Cuando es evidente que se está haciendo un fraude electoral y que evidentemente el INE no está haciendo absolutamente nada por evitar esta situación. Entonces en la mañanera nuevamente le dijeron, ¿sabes qué? Acaba de pasar esto, acaban de publicar esto en una revista, acaba de salir en la primera portada y pues nos acabamos de enterar que efectivamente se está haciendo la compra de votos y el presidente Andrés Manuel dijo, hasta aquí ya basta, no me voy a quedar callado y voy a decir lo que está sucediendo. Pues miren, vamos viendo un poco la información. Aquí dice, AMLO arremete de nuevo contra Adrián de la Garza y acusa al INE de hacerse de la vista gorda. López Obrador habló sobre el proceso electoral en el estado de Nuevo León por segundo día consecutivo pese a la veda electoral impuesta por el INE y acusó directamente al aspirante priista de ser el candidato del diario El Norte que edita a Grupo Reforma. Evidentemente aquí lo hacen ver como de, uy, está arremetiendo, lo está atacando, va en contra y bla, bla, bla. Pero, pues ¿saben qué? Mejor vamos escuchando de viva voz del presidente qué fue lo que dijo, qué fue lo que sucedió y exactamente por qué están yendo en contra de él. Ahorita más adelante vamos a platicar esto de qué le van a hacer al presidente, qué quieren hacerle al presidente. Vamos a escuchar mientras de viva voz lo que dijo en la mañanera. ¿Tienen el presupuesto? Ah, bueno, pero entonces háganlo, porque sí tenemos que tener... ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto? 111 millones. Sí, es cierto. A ver, pon la imagen. Ándale. ¿Reforma? Pues es que es candidato de Reforma, del Partido de Reforma, del Partido del Norte. ¿Y le dio primera plana? A ver. A ver a la gente, que el presidente que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia, no denuncia esto porque es injerencia en lo electoral, ¿quién no? Todos los mexicanos tenemos la obligación de hacer realidad de hacer realidad la democracia. ¿Cómo creen que me voy a quedar callado si esto es lo que más ha dañado y ha impedido que en México haya una auténtica democracia? ¿Cómo me voy a quedar callada ante la compra del voto? Eso es lo que dice el Reforma. Pues no, sea del partido que sea, si hay acciones fraudulentas, se tienen que denunciar. Si no, ¿para qué se reformó la Constitución con el propósito de que el fraude electoral sea considerado delito grave? ¿Para qué tenemos la fiscalía electoral? En vez de que el Reforma esté diciendo que está mal, que hagan eso, defiende estas actitudes antidemocráticas. Pausa amigos, en verdad esto sí es muy importante lo que está diciendo el presidente. Está diciendo, ¿cómo es posible que el Reforma está defendiendo de que al candidato de la compra de votos y en vez de eso están atacando al presidente por haberlo dicho? Literalmente ahí su título dice AMLO vio la veda y exhibe a Prista. O sea, en realidad ahí el problema para el Reforma es que Andrés Manuel fue el quien dijo él está haciendo esto, pero no que el candidato esté comprando votos. Lo hace ver como exhibe a Prista. Pues claro que lo está exhibiendo porque evidentemente está haciendo algo ilegal y en vez de eso se están yendo contra el presidente. Vamos a seguir escuchando. Muy bien. Entonces sí fue cierto, yo pensaba que era falsa la información. Y hay más. Sí, y hay que denunciar. La entrega de despensas, la entrega de dinero, las amenazas, todo, todos tenemos que ayudar. Estas tienen que ser las elecciones más limpias, libres en la historia de México. Cuidar eso y no estar pensando que la democracia la van a garantizar el INE, el TRIFE o el Reforma, pues han sido siempre los más tenaces violadores de la ley y los más opositores a la democracia. Así es, amigos, como ya lo está diciendo aquí el presidente, pues tenemos que denunciar. Tenemos que denunciar cuando sabemos que algo no se está haciendo bien. Y es deber de todos, los mexicanos, saber que cuando alguien está haciendo algo que no es debido, pues denunciar lo carajo, tenemos la obligación de que si queremos un mejor México, todos pongamos nuestro granito de arena y hagamos nuestra chamba también para que todos avancemos juntos. Evidentemente, una sola persona no va a poder mejorar a México. Entre todos tenemos que hacerlo. Pero resulta ser, amigos, que esto no acaba aquí. Resulta ser que acaba de salir la información de que están alistando una queja contra el presidente. Miren, vamos viendo la información. Dice, alistan queja contra AMLO ante el INE por mención sobre el candidato de Nuevo León en la mañanera. El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, advirtió que ya se alista la queja ante la autoridad administrativa electoral porque el mandatario federal con ese hecho violentó la Constitución. Resulta ser que ya violentó, ya atentó contra México el haber exhibido a este hombre en la compra de votos. Así es como lo están manejando. Como si el presidente hubiera sido quien haya atentado contra la Constitución. Y atentar contra la Constitución es atentar contra México mismo. Pero resulta ser que ya es un golpe a México directo exhibir a un periodista que está haciendo compra de votos. Dicen, una nueva queja será presentada en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y ello porque este miércoles, en el marco de su conferencia matutina, el jefe ejecutivo federal ahora decidió poner nombre y ha pedido a la coalición y al candidato, el cual será arremitido. Bueno, pues ya están viendo aquí la información. Resulta ser que nuevamente le van a meter otra queja al presidente por no quedarse callado. Vamos a seguir informando, vamos a seguir viendo qué pasa con estas quejas que le van a estar dando al presidente y ahora con este presunto golpe que le está dando a México por arremeter y exhibir al pobre del priista que está comprando votos. ¿Por qué no lo dejan comprar votos a gusto? ¿Por qué no lo dejan hacer sus movimientos todos puercos a gusto? ¿Por qué tienen que estarlo exhibiendo? ¿De veras, verdad? Se pasa, se pasa el presidente. Ay, amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Háganme saber en la caja de los comentarios su opinión, qué es lo que creen que debería de estar sucediendo, qué es lo que creen que hay de gato aquí encerrado y qué creen que vaya a suceder con estas supuestas quejas sobre el atentado que el presidente está haciendo con México. Pues háganmelo saber aquí abajo. Yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.